Soy la ingeniera María Cecilia Jacobs Estrada, directora académica del Departamento de Ciencias Empresariales. Este laboratorio está diseñado para realizar prácticas especializadas en neurociencias aplicadas a la mercadotecnia, ya que está equipado con eye trackers, lectores oculares, sensor galvánico y electroencefalogramas, además de contar con un sistema de análisis de información cualitativa y cuantitativa de última generación. Podrás realizar estudios del comportamiento del consumidor, tanto en supermercados o salas de exposición, como en el laboratorio mismo a través de estímulos tales como spots publicitarios y evaluación psicológica de precios. En este laboratorio, nuestros estudiantes interactúan desde el cuarto semestre, con la posibilidad de desarrollar investigación científica y prácticas para fortalecer su formación académica. Elige bien, Univalle para toda la vida.